Ruther Hauer, actor que interpretó al famosísimo Roy Batty, roba escenas de Harrison Ford en la película de Blade Runner, mitiquísima, dirigida por Ridley Scott en 1982. Y aquí tenemos su Funko, tiene una versión Chase que sale con la paloma, realmente magnífico, una escena realmente maravillosa, inolvidable de la historia del cine. Pero aquí sale con su versión de calle, cuando iba por las calles hay que ir con esas gabardinas porque se supone que la lluvia en aquella ciudad ya es ácida y si te cae esa lluvia mejor ir protegido en esa ciudad del futuro de Blade Runner donde todo está hecho, vamos, ya sabéis, una porquería. Donde se ha ido todo al traste, donde ya no quedan animales originales y se hacen robots de mascotas, cosa que tampoco quedaba tan clarísimo en la película pero muchísimo en la novela original. Soñan los androides con ovejas eléctricas y aquí tenemos la parte de debajo con el león del producto. Aquí tenemos por detrás, pues como hemos visto en los vídeos anteriores dedicados a Rick Deckard y así ya un, como ves Rachel, pues los Funkos que es el 1032 Rick Deckard, 1033 Rachel, este que nos ocupa 1034 y 1035 Pris, su pareja, la pareja de Roy y Betty. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a abrir, voy a abrir, que siempre es una cosa que temo, vamos a ver, aquí está, el plástico, el androide. Míralo, ahí va, con su gabardina súper guapa, mira, el detalle de la gabardina es pinturilla así bastante brillante, vale, bastante, da el efecto casi como si fuese metalizada, que es grisácea, sus pantaloncillos, los zapatos, dale por debajo así bien, chulo, eh, es gracioso, es gracioso. Ahí, su pelillo totalmente blanco, Rutherhauer. Ahí le vemos, ahí le vemos, ese androide que era muchísimo más humano que muchos humanos en la película de Blade Runner. Y aquí tenemos a Rick, y teníamos a, sí, ya un, Rachel. Ya tenemos tres, ya tenemos tres. Que os vaya a todos y a todas súper bien, cuidaros muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.